hola muy buenos días bienvenido doctor josé miguel gómez médico psiquiatra apreciadísimo por la sociedad dominicana apreciado por mí porque le tengo muchísimo cariño respeto admiración por todo su trabajo doctor su trabajo como médico como profesional de la conducta humana y como ser humano por su entrega su dedicación y por dar tanto de usted para dejar un legado a la sociedad dominicana le agradezco que haya sacado su tiempo complicadito en esta hora para estar aquí en este programa donde le damos la cordial bienvenida el privilegio es mío verónica la admiración es mía yo soy un admirador tuyo de años de tu trabajo de tu de tu historia verdad de tu hoja de vida y de verdad que a mí me gusta lo que haces café literario tus reuniones culturales a mí me gusta lo que tú haces yo disfruto lo que tú vas de manera que el que se siente en deuda soy yo gracias por traerme nunca tiene nada pendiente conmigo doctor al contrario yo lo puse a usted hacer una tertulia y después entonces como dicen los jóvenes ahora le hice saque de pie como dicen los jóvenes verdad vamos a volver porque porque esa tertulia yo estuve con usted el primer año como le prometí y después ya lo solté porque ya usted caminaba solo una tertulia impresionante con esa sala salón pedro mir de librería cuesta lleno total de personas con problemas algunos otros buscando asesoría otros buscando hasta entretenimiento y escuchar cosas vamos a volver con la tertulia vuelve vamos a volver con las tertulias la gente lo está solicitando era un espacio de bienestar la tertulia daba felicidad daba la oportunidad adultos mayores que iban a personas en edad productiva la tertulia era un espacio para crecer y madurar y vivir y esa oportunidad la de la tertulia gracias a ti que fuiste la mentora que me fuiste la guía y me abriste ese espacio encuesta sí doctor la tertulia paró un poco por asuntos de pandemia yo no quiero con usted hablar de pandemia porque usted pasó dos años tratando pacientes los pacientes pandemia los pacientes post pandemia que fueron las personas que quedaron drásticamente afectadas mucho en el aspecto emocional por esa calamitosa enfermedad vamos a hablar hoy de cosas positivas porque la pandemia ya pasó los dominicanos ya estamos en la calle las calles llenas mañana tarde y noche que viene usted de nuevo con esa tertulia de el foro pedro mir que trae la tertulia las personas sugirieron de que los temas de salud mental se tratase menos patología menos hablar de enfermedades y la gente lo que quiere es como que se le hable de temas de crecimiento humano la gente quiere que se le diga como un cerebro puede ser feliz como la gente puede aliviar el estrés como la gente aprende a vivir en lo que le llaman familia sana o modelos de pareja sanas como la persona aprenden a lidiar con los conflictos y los tedios de un trabajo como la gente organizan el proyecto de vida en la tercera edad como la gente puede lograr el bienestar y la felicidad dentro de la postmodernidad es decir como yo puedo prevenir para tener una vejez digna armonizada sana desde el punto de vista mental como yo mantengo el equilibrio y la paz verdad si la gente quiere eso eso va a ser una tertulia diferente sanadora correcto vamos a decir porque la pandemia pasó pero entonces llega la crisis de ucrania y rusia con china también en el en el grupo de países creando una gran tensión en el mundo y entonces ahí estamos de nuevo el mundo de nuevo en ante una crisis entonces yo entiendo que ahora su rol verdad y el de muchos médicos debe ser como blindarse tenemos como que usted debe trabajar el blindaje como esto lo abordaría blindarse para tantas cosas a la persona lo que se le está planteando es aprender a ser resiliente desarrollar la habilidad de la destreza de construir la resiliencia social resiliente es algo duro de quebrar algo difícil de romper entonces cuando tú estás viviendo en un mundo con tantas adversidades con inflación con problemas de inequidad social un mundo tan estresado tan desigual con tantos problemas políticos migratorios ahí tenemos el problema de haití ahí tenemos los problemas sociales nuestros la gente se está preguntando yo no me puedo excluir de ese mundo yo no me puedo apartar de ese mundo como yo aprendo a construir resiliencia social a vivir en un mundo que es estresado excluyente difícil competitivo pero a la misma vez un mundo hedonista de relativismo ético pragmático del facilismo un mundo de lo desechable un mundo donde es tan relativo y te valora por lo que tiene lo que puede demostrar por la visibilidad por la tecnología por la presencia entonces cómo tú aprende a mantenerte equilibrado en no enfermate en construir felicidad dentro de ese contexto de ese mundo y de eso es lo que vamos a ir tratando y lo que le estamos diciendo a la gente que busca la ayuda es que aprenda a tener una visión diferente es decir el exceso del pasado genera depresión y el exceso de futuro genera ansiedad entonces hay que vivir como el presente una combinación una combinación de vivir el presente el aquí y el ahora y de ir organizando el futuro con un modelo de prevención mínimo que te ayude y ahí voy a dar algunas claves de enseñarle a la gente cómo se construye esa vida resiliente eso será excelente doctor porque bueno usted ha mencionado 10 aspectos negativos antes de hablar de ese nuevo tema que va a tratar pero hay una carga que usted la ha mencionado usted ha mencionado todo el problema de Haití, el problema de los barrios, el problema entonces esa carga tan fuerte para poder contrarrestarla usted tiene que venir como con pilas nuevas yo me imagino con baterías nuevas, con invitados nuevos también y como con un programa renovado es de cambio total totalmente eso es impresionante vamos a una pausa doctor, yo tengo que sonreírme vamos a una pausa y volvemos con usted para que nos cuente un poquito algunos tips de cómo será esa tentulia para que usted tenga esa sala bueno esa sala siempre ha estado llena, ahora tendrán que ponerle asientos se va a llenar más volvemos en breve, gracias volvemos con nuestro invitado de honor, doctor José Miguel Gómez que grato, escuchar noticias buenas, ese nuevo proyecto, es decir, ese proyecto que reinicia en librería Cuesta, la tertulia del doctor José Miguel Gómez con nuevos tips para ayudar el nuevo tip va a ser como, continuar con, siendo una tertulia afectiva, de acompañamiento la gente necesita la caricia, el toque, la cercanía la gente necesita la presencia del otro porque estamos viviendo, como te decía, en la cultura de los desechables en la crisis de los vínculos ¿verdad? en lo poco duradero que hoy en día están desde las amistades las parejas la familia, entonces queremos hacer una tertulia espiritual, humana, afectiva, cercana donde la gente se sienta que es como una casa sin puerta y ventana donde usted entre se sienta acogido, lo llamen por su nombre y que los temas que van a tratar allí se parezcan a la vida que usted tiene con lo nuevo que le van a decir cómo acomodar esa vida Excelente, me parece doctor una idea que sería también quizás agradable, atractivo o quizás oportuno que algunas personas den algunos testimonios de los que padecieron porque eso sirve de cura a mí me encantaría hablar por ejemplo yo decir lo que me pasó cuando yo estuve cinco días ingresada en Sedima con COVID lo que yo sentí estando ahí y lo que yo sentí cuando salí de ahí y ese entorno familiar y esa tensión y esa presión como que eso es una catarsis puede ser una catarsis para uno saber que los que entramos y salimos tenemos que dar gracias porque muchos nos salieron muchos nos salieron y como después de una adversidad la vida te cambia la vida te demostró también y nos demostró a todos que tan frágil somos impresionante entonces si la vida ha dado esa lectura la vida nos ha dado la oportunidad de enseñarnos a decir prioriza la vida no tiene sentido no tiene sentido que viva una vida poco oxigenante poco nutriente que te deje cargar de los tóxicos que te haga una persona más triste más vulnerable de menos calidez de vida sabiendo que nos queda menos de lo que hemos vivido y que entonces eso que nos queda por vivir no lo podamos disfrutar compartirlo con la gente que uno quiere enfocado a las necesidades básicas ya no hay necesidad en este tiempo como para vivir en la acumulación en el consumo en el retener en el almacenar en el no tener tiempo en guardar cosas en no tener tiempo y hoy en día uno le dice a la gente mira ¿cómo es posible que no hoy no te dedica a lo que estamos llamando en psicoterapia el automerecimiento cuando es que te vas a dar cuenta que tú te mereces cosas buenas para ti y decirle a la gente lo importante que es poder salir a caminar lo importante que es sacar tiempo para escuchar música para leer para leer para ir a una tertulia para compartir sacar tiempo para visitar a la persona que tú quieres para regalar para reír para bailar para ir a la playa para ir a la montaña para hacer cosas que te dan y te suman a tu calidad de vida porque cuando tú ríes cuando tú canta cuando tú abrazas cuando tú besas cuando tú compartes con alguien tú aumentas las hormonas y los neurotransmisores por eso tú activas tu cerebro porque aumenta la dopamina aumenta la epinefrina la vasopresina la oxitocina disminuye el cortisol aumenta son herramientas impresionantes y es gratis y es gratis y es gratis es aprender aprender reaprender reeducarnos ejercitarnos caminar movernos porque la vida te está diciendo que eso es lo fundamental la vida no te está diciendo ten tantas cosas si si no acumules tanto correcto entonces eso eso le vamos a tratar en la tertulia y vamos a tratar en la tertulia por ejemplo de musicoterapia que hay médicos aquí maravillosos especialistas en musicoterapia entonces vamos a tratar temas de cómo desarrollar un cerebro feliz o temas como la espiritualidad si si por eso yo le decía doctor que a partir de esa experiencia que vivimos miles de dominicanos que tuvimos ingresados a partir de esa experiencia y de esos testimonios se pueden secar muchas cosas porque el que pasó por esa situación usted puede estar seguro que no quiera o no ya cambió en algo su actitud hacia la vida porque sabe que entró ahí y que no sabía si salía entonces preguntarle y si tú no hubieras salido ¿qué hubiera pasado? se queda todo en una revisión de actitudes que siempre la hacemos a las personas después de un trauma el el papa hablaba de lo había conseguido con lo que estábamos pensando los psiquiatras y los psicólogos y no nos atrevíamos a decirlo públicamente y era si la gente aprendió algo o cambió algo o modificó algo o revisió o hizo una revisión de actitudes de la vida que tenía antes o después del COVID porque socialmente lo que se desarrolló no fue bueno ahí hubo lo que le llaman la proliferación de las insensibilidades sociales el COVID hay mucha gente que no aprendió de él que no cambió y no revisió actitudes lo sabemos entonces cuánto nos cuesta mi amiga Verónica a mucha gente tener que cambiar y modificar ni siquiera después de un momento así que nos hemos quedado esperando la gente va a cambiar la gente viene con otra actitud y ahora vemos que la mayoría vamos a decir siguen igual el mismo tren ahí es que te digo entonces en la tertulia vamos a hacer algunas tertulias de revisión de actitudes eso es decir vamos a ver que tú estás incorporando de nuevo a tu vida que cosas ya tú no te atreverías a hacer que hacía antes y que encontraste que no eran nutrientes que no eran oxigenantes cómo te das cuenta que era tóxica o que era tóxico cómo te das cuenta que hoy en día tú has incorporado nuevas cosas a la vida entonces de eso es lo que vamos a despertar personas a motivar personas va a ser un poco larga en el tiempo porque desde que se ponga el tema muchas manos arriba queriendo decir cosas y analizar cosas así que yo espero poder sacar cada mes ese jueves por lo menos los primeros meses para estar ahí escuchando porque eso va a ser una experiencia nueva una tertulia con una experiencia nueva una experiencia sanadora vamos a una pausa doctor y regresamos con usted para que hablemos un poquito de sus libros porque no hemos hablado de sus libros los libros más vendidos en la librería cuesta regresamos en breve felicísima de tener un domingo imagínense un domingo a las 11 de la mañana con repetición a las 9 de la noche para todos los seguidores del doctor José Miguel Gómez extraordinario médico psiquiatra que nos ha honrado hoy con su presencia y que queremos sacar el máximo de este pequeño encuentro donde sabemos que usted va a dejar como todas las personas así pensando y ya esperando esa reapertura de esa tertulia en librería cuesta doctor vamos a hablar un poquito sobre sus libros usted usted sabe que yo soy distribuidora de libros de librería cuesta entonces eso me ha permitido tener cerca de 100 escritores que le manejo sus libros pero usted es de los escritores más vendidos lo que quiere decir que usted es uno de mis mejores clientes entonces ser un autor con esa cantidad de títulos vendidos porque la importancia es que usted tiene unos 15 títulos quizá un poco poco más 18 18 y casi todos agotados agotados y usted tiene que volver y entonces tenemos que estarlo llamando doctor que este libro como el caso de Trujillo visto por un psiquiatra que estuvimos detrás de usted un buen tiempo porque el libro estaba agotado cuéntenos un poco de sus libros en cuesta y sus clientes yo tuve la oportunidad en la vida de encontrarme en el camino personas de tanta valía como tú de tanta gente que me dijeron yo un muchacho prácticamente cuando ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo yo le pregunté a Pedro mira aquella tertulia en el hostal Nicolás que tú coordinabas con Bosch y Pedro Mil y un muchacho de un pueblo le pregunté a Pedro Mil cómo se escribe y me dijo escribiéndolo y le dije pero pasé un libro me dijo escribiendo usted se pone y usted escribe igualmente me dijo ese libro de Trujillo es una motivación de Juan Bosch que me dijo cuando yo le di en la Universidad Católica de Santo Domingo un reconocimiento que le estaban haciendo a Bosch y le dije José Miguel Gómez le di la mano y me dijo ¿a qué te dedicas? y le dije yo soy médico psiquiatra estaba recién graduado eso fue en el doctorado y Bosch me dijo y Bosch me dijo así de sopetón mira si tú eres psiquiatra los psiquiatras dominicanos no se han dedicado a producirle a este país un estudio psicopatio-biográfico de los políticos de las personas que gravitaron en la historia entonces si tú piensas escribir y a ti te gusta escribir ponte a investigar y a estudiar los personajes que gravitaron en la historia y yo para salir de paso corriendo le dije sí, sí yo lo voy a hacer profesor y entonces me quedé con esa deuda y empecé de nuevo a pensar escribir una primera psicopatio-biografía de Rafael Leonidas Trujillo visto por un psiquiatra ese personaje ese personaje ahí está este libro ya con una cuarta edición y vendido en todo Centroamérica Latinoamérica presentado en Estados Unidos y en todo Centroamérica y Latinoamérica en diferentes foros discutido con psiquiatras con sociólogos he tenido que irlo a discutir con hasta con historiadores en algunos paneles porque es una patología interesante para estudiar claro entonces esa patología yo decía bueno pero como la psiquiatría puede aportar a mucha gente que no puede ir a los consultorios que no llega a mi consultorio y entonces yo me di cuenta que cuando empecé a escribir para Última Hora después para Listín Diario ahora estoy escribiendo en el Hoy todos los lunes cada vez que escribo un artículo me encuentro una persona que me llama y me dice gracias por ese artículo me ayudó ese artículo me ayudó doctor me cambió el enfoque de mi vida entonces me di cuenta que tú llegas a través del libro a través de la escritura a través de los medios de la tertulia de este espacio Verónica que estamos haciendo hoy domingo como tú llegas a más gente a más gente y esa es la idea que las cosas buenas lleguen correcto entonces ahí me di cuenta y provoqué mi primer libro que fue sobre familia como construir familias sanas y funcionales después escribí al psiquiatra en su bolsillo dos tomos pequeños de libros que usted podía tener en la mesita de noche en el salón de belleza en el transporte y que podía leerlo fácil con temas bien digeribles y puntuales de las problemáticas de salud mental y después me di cuenta que el consultorio me iba diciendo cuáles temas había que tratar había que tratar en función de que la gente lo demandaba me di cuenta entonces que mucha gente iba por problemas de pareja entonces escribí el libro pareja inteligente que está agotado y después escribí varias gente que yo veía sola remedio para la soledad después escribí adolescencia cómo salir exitoso de la adolescencia para el grupo de adolescentes después más adelante dije bueno yo voy a escribir una un pequeño ensayo que no había escrito ensayo y escribí éxito y agonía en la posmodernidad un análisis contemporáneo de cuáles son las trampas de esa posmodernidad y entonces allí lo escribí que debe ser un libro de tenerlo siempre amable correcto y uno de los libros que me ha escribido trampa de la personalidad que está agotado y todavía me llaman y me dicen ¿por qué no tiras de nuevo ese libro? sí, sí clave para salir exitoso y lógicamente personas con anclas personas con anclas ay me encantó ese libro personas con anclas me encantó es un libro muy bueno a mí a Ana Patricia le encanta mucho el libro de personas con anclas y después escribí un libro que salió que me ayudó y me dimensionó pero también me creó mucho problema se me ocurrió trabajaba aquel tiempo con mis amigas del Pacán asistiendo a mujeres maltratadas y fui a varias asesorías con ella intercambios con ella experiencias con ella aprendí mucho y de allí se me ocurrió escribir el libro del marido psicópata ese libro porque entonces se agotó dos veces encuestas se agotó el libro la gente compraba el libro y se lo mandaba a una esparedio ahí andaba José Miguel diciendo que tú eres un psicópata de los espacios psicópatas lo encontraban en el cáncer lo encontraban entonces generaba cierto conflicto una controversia incluyendo un hombre que me llamó y me dijo un día mira psiquiatra y mujeres psicópatas escribe de las mujeres pero usted escribió por la generalidad por la generalidad claro ¿verdad? y más adelante seguía pensando bueno ahora que va escribí entonces claves unas claves un manual terapéutico de pareja cómo enseñar a una pareja a hacer un contrato marital sí y después escribí la personalidad de su pareja y se repareja con cinco libros nada más de pareja esos libros de pareja me llevaron a que todas las instituciones que trabajan en República Dominicana en el interior con el tema con el tema con el tema de pareja tuve que ir a todos esos sitios a aplicar el libro a aplicar todo el concepto de pareja es un libro de consulta permanente es un libro de consulta de consulta permanente doctor el tiempo en la televisión es corto me están haciendo señas solamente me resta agradecerle por su amabilidad informar que salió este nuevo más vale prevenir que lamentar nueva edición y clave para vencer y clave para vencer felicidades lo vamos a presentar en la primera tertulia que es el jueves 17 de noviembre en Centro Cuesta del Libro a las 7 de la noche anótelo jueves 17 de noviembre a las 7 de la noche en librería Cuesta le sugiero doctor que lo ponga a las 6 y 30 las próximas porque cuando usted pone 7 no comienza a las 7 y cuesta a las 8 y media le están tocando la campanita y esa tertulia nueva que trae nuevas herramientas le va a tomar más tiempo entonces póngale 6 y 30 para comenzar a las 7 y ahí estaremos nosotros permanente eso es seguro y quizás dando algunos testimonios para ayudar y colaborar con esa nueva esa reapertura de esa tertulia maravillosa muchísimas gracias doctor queremos que usted invite a todos sus pacientes sus amigos sus colaboradores a que nos sintonicen este domingo en Hey Televisión Canal 56 a las 11 de la mañana con repetición a las 9 de la noche le voy a mandar a todos mis contactos todos los contactos ustedes van a reinscribirse reingresar y entonces ahí tenemos todos sus amigos para que sepan también ya su agenda que su agenda de tertulia reinicia lo puedo lo voy a mandar aquí estamos a la orden un abrazo te quiero mucho te quiero mucho y te admiro mucho gracias Gracias.